Hoy es viernes y los viernes en este canal hacemos reseña de material para corredores. Esta vez vamos a hablar de las Nike Zoom Gravity. Efectivamente hoy vamos a hablar de la Zoom Gravity, un calzado de la firma norteamericana Nike o Nike como realmente se pronuncia, desarrollado netamente para el público runner. Con esto me refiero a que es un calzado 100% hecho para correr y que no está pensado para llevarlo puesto mientras vas al trabajo, cuando salís de paseo por ejemplo, porque como verás la estética y la concepción de esta zapatilla apunta 100% a correr. Veamos entonces sus características y a qué tipo de corredores apunta. Como siempre hacemos en las reseñas de los días viernes, empezamos de abajo para arriba, pero antes si llegaste acá por casualidad, es tu primera vez en el canal y te interesan estos temas relacionados con nuestro deporte, te sugiero que aproveches y te suscribas ahora mismo dejando activa la campana de notificaciones para que se te avise cada vez que hay un video nuevo publicado. Empezamos ahora sí con la descripción de la suela que tiene diferentes materiales y un agarre que resulta bueno en asfalto seco, pero que tiene ciertas dificultades a la hora de llevarlas a asfalto mojado. En esas condiciones cuando intentes hacer algún cambio de ritmo, alguna aceleración brusca o frenar, vas a notar que patinan un poco. Por lo tanto mi recomendación es en esos días tratar de evitarlas o al menos tener un poquito más de cuidado en las curvas. Otro detalle interesante de la suela están estos taquitos de forma triangular que ves bien claramente en la parte blanca del centro y también en la parte negra, pero que no están presentes en la parte verde y que a mi criterio buscan un poco ese agarre extra en pista de atletismo en Tartán. Es un buen calzado para ser utilizado a la hora de ir a entrenar a la pista o de competir en ella sin tener que utilizar zapatos con clavos. Aunque este mismo taqueado en la parte delantera es el que le juega un poquito en contra, como dije, a la hora de llevarla a asfalto mojado en donde claramente no es su terreno. Verás también que hay mayor presencia de caucho destinado por un lado al agarre y por otro a darle más durabilidad al calzado, ubicado en la zona delantera y muy poquito aquí en la zona trasera en este color blanco, con lo que te da también a las claras que es un calzado ya pensado para ir a velocidades más altas. ¿Por qué? Porque mientras más rápido corremos, más vamos pisando con la punta de los pies y traccionando con esta parte. Piensen siempre en esto, en el ejemplo de los velocistas que vemos en los Juegos Olímpicos, en la Diamond League, que en alguna competencia de atletismo, que van siempre tirados muy hacia adelante y que pisan, tocan el suelo solamente con esta parte del pie y que por ello allí tienen los clavos. Esto obviamente sin ser un zapato de atletismo, también busca un poquito ese efecto de ir en velocidad y tirados más hacia adelante que lo que lo haces cuando corres a velocidad crucero haciendo un fondo. Ahí tenés ya entonces un indicio de a qué apunta este calzado. Creo yo para una velocidad promedio de 4.20, 4.30 minutos por kilómetro, la podés llevar hasta 4.40 y yendo para lo más rápido, tranquilamente abajo de 4 a 3.40, 3.50, por ahí más o menos se puede comportar de la mejor manera. Recordá también que a esta predominancia del caucho en la parte delantera, la habíamos visto cuando analizamos semanas atrás la Vaporfly Next, que ahí la tenés, vas a notar ahí ciertas similitudes con esto, aunque en este caso, en este caso no solamente en la suela, sino en toda la concepción del calzado, es un calzado mucho más agresivo, mucho más radical, que busca mucho más velocidad que las Gravity y ahora vamos a ver también otros aspectos comparativos entre ambas. similitudes y diferencias entre estos dos calzados, que también tienen una estética ciertamente similar. Yendo un poco más arriba, nos encontramos en el caso de la Gravity con este material, esta espuma, la espuma Zoom de Nike, que no es la misma que la Zoom X que tenemos en el caso de la Vaporfly. La Zoom es un poco bastante más densa, eso nos va a permitir un poco más o bastante más de estabilidad y también más durabilidad en el calzado, aunque sumando unos gramos en el caso de la Zoom y también dando un poquito menos de reactividad que da la espuma Zoom X, que es el material premium de Nike. Y otra de las grandes diferencias entre ambos calzados, tal vez la diferencia más grande, está en que la Vaporfly tiene una placa interna de carbono, que no la vemos, pero que está adentro, mientras que la Zoom Gravity no la tiene. Esto va a influir en dos factores. Por un lado, esa capacidad de volver a su estado natural que tiene Vaporfly, no la vamos a encontrar exactamente igual en Gravity. Recordemos que la fibra de carbono tiene como característica, tal vez central, su capacidad de elasticidad, es decir, de moverse, flexar y devolver a su forma original rápidamente, y eso es lo que nos va a dar un impulso extra. Un impulso extra que también se busca en esta zapatilla, pero con otros materiales y de una forma diferente, digamos, menor a lo que va a ser en el caso de la Vaporfly, claramente. Pero también esto, en la parte positiva, influye en el precio, porque la fibra de carbono es un material muy caro y hace que esta zapatilla, la Vaporfly, sea el calzado de running más caro de la actualidad, rondando los 230 dólares. En cambio, y atención a este punto, la Zoom Gravity vale cerca de tres veces menos que eso. Está rondando en el precio internacional los 100 dólares, y aquí en Argentina se consigue actualmente por unos 80 dólares, es decir, unos 5.300 pesos nacionales. Esto, atención, porque les voy a hablar sobre el final del video, a dónde conseguirla y con algunas promociones que son interesantes. Quédense hasta el final, porque ahí hablamos de eso. Tal vez para suplir esta falta de placa de carbono, es que adentro, en esta parte, en la parte delantera, colocaron una cápsula de Zoom Air. Estas que no se ven, pero que están aquí adentro y que le dan un poco más de suavidad y de impulso en la fase de despegue. También en la horma vamos a encontrarnos con una similitud entre ambos calzados, principalmente en este biselado trasero, que ya es característico de Nike en los últimos modelos, especialmente los que apuntan a velocidad. Y vamos a notar en ese caso que, si bien el concepto es el mismo, en el caso de la Vaporfly Next es mucho, pero mucho más agresivo. Llegan a ver ahí cómo tiene mucho más punta y es más fino en el talón, en este caso en la Vaporfly, que en la Gravity, que respetando el mismo concepto es bastante, pero bastante más redondeado y más grande, sobre todo. Con estos dos factores que acabo de mencionar, tanto el ancho en la zona del talón, que es considerablemente mayor que el de la Vaporfly, como en la densidad de la espuma, del zoom, vamos a encontrarnos con un calzado bastante más estable, en el caso de la Gravity, que en el de la Vaporfly Next. Aclaro esto, sin ser el calzado más estable, no vas a tener la estabilidad que encontrás en otros modelos de la marca, como por ejemplo en una Bomero, pero sí es una estabilidad bastante aceptable, especialmente para una zapatilla que busca velocidad. Por el lado de arriba nos encontramos con un material multicapa, creo que ahí se puede llegar a ver por debajo mi dedo, que permite una bastante aceptable respirabilidad, y a su vez le quita gramos al calzado, porque es un material bien liviano. Diferente al material que tenemos en la Vaporfly Next, que es un material con poca respirabilidad, como ya lo vimos también en la reseña puntual de este calzado que hicimos semanas atrás. Algo también para tener muy en cuenta, es que aquí en la zona del empeine, son bien bajitas y también bastante estrechas, con lo cual, si tenés un pie bastante elevado o grande en la parte delantera, es posible que te incomoden llevando el número que te corresponde. En mi caso, con un 41 la siento bastante apretada, siento los dedos ahí que me están tirando hacia atrás, por lo tanto, para mí, creo que hubiese sido mejor medio punto o inclusive un punto más grande. En lo que es la lengüeta, también tenemos una pieza bien de performance, bien voladora, que se une por adentro a esta especie de calcetín o botín interno, que no sé si se llega a ver ahí, está bien despegado de lo que es la parte externa del calzado, y de esa forma te va a ayudar mucho a la hora de envolver el pie, evitar que se deslice lateralmente al correr y que esto te produzca alguna lastimadura por roce. Todo este conjunto de lengüeta minimalista con upper minimalista sin elasticidad en sus materiales, va a hacer que sea una de estas zapatillas que no son tan sencillas de calzárselas. Algo que también pasa con la Vaporfly Next, pero en este caso con mayor dificultad. Aquí vas a tener una dificultad un poquito menor porque la boca es un poco más grande, porque también te podés ayudar con esta parte trasera que te sirve como soporte, como agarre para poder calzártelas, pero sí ten en cuenta que vas a tener que desamarrar, desajustar un poco más, aflojar los cordones a la hora de calzarlas. Por último, otra similitud entre la Gravity y la Vaporfly está en la plantilla interna que viene pegada, de manera que no se puede retirar o al menos no hacerlo con libertad o fácilmente. Esto, sumado a lo que te conté antes de este upper, que en la puntera es bastante bajito y que es estrecho, va a hacer que no sea una zapatilla plantillera, estas para ponerles plantillas de las ortopédicas. Drop de 10 milímetros, 230 gramos de peso, una zapatilla liviana que está entre una mixta y una voladora, rompiendo este parámetro de lo que son las tradicionales voladoras, como lo ha hecho Nike en los últimos modelos, especialmente desde la aparición de la primera Vaporfly, metiendo bastante más material de amortiguación y saliendo de esa línea en donde las voladoras eran las zapatillas solamente bajitas. Un calzado entonces que se mueve, idealmente, creo yo, entre ritmos de 4 y 4.30 aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, pero por ahí es donde mejor se comporta y que también permite que a esas velocidades las lleven corredores de contextura física más grande, corredores un poco más pesados que el público tradicional de una voladora. Y para cerrar esta reseña, vamos con lo prometido, dónde comprarla y dónde conseguir este muy buen precio que es de actualmente 5.300 pesos argentinos, unos 80 dólares norteamericanos. Aclaro esto actualmente porque en Argentina es todo muy volátil, las cosas cambian muy rápidamente, así que creo que es para aprovecharlo. A esta zapatilla la conseguí a ese precio en Dexter Argentina, dexter.com.ar Aquí abajo les dejo la dirección y no solamente conseguís la Zoom Gravity a ese precio, sino que además, como si fuese poco por ese mismo precio, te vine con un kit que creo que es muy, muy interesante. Por un lado trae este bolso deportivo, gorra para correr, trae una botella deportiva para que te hidrates durante tus entrenamientos y trae además un brazalete porta celular de Nike que ya no lo tengo porque me lo agarró Diana que en este momento está entrenando, está corriendo con ese brazalete pero lo trae. Para aprovechar entonces la oferta de Dexter en este momento, por lo tanto, aprovechenla ya porque como les dije, no sé hasta cuándo va a seguir vigente pero ahora está. Les dejo el enlace directo en la descripción de este video, el enlace a este calzado, ahí van a ver que está por lo menos ahora a ese precio, 5.300 pesos argentinos. No van a ver nada de la promoción pero si las compras online por lo menos ahora te están mandando ese kit a tu casa. Espero que les haya sido útil entonces esta reseña de las Zoom Gravity de Nike y esta comparativa con las Vaporfly Next, dos zapatillas que se ven estéticamente muy similares, que tienen cuestiones en común, también tienen diferencias pero creo que la mayor diferencia de todas está aquí en el precio porque estamos hablando de un calzado que es tres veces más económico que la Vaporfly Next. Nada más de mi parte por hoy, solamente por hoy, si aún no se suscribieron al canal recuerden hacerlo, aquí les dejo el botón para tal efecto y de este otro lado les dejo un video para que vayan viendo porque creo que les puede interesar mientras esperamos al próximo video de este canal.